Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay. En esta ocasión vamos a hablar del capítulo número 11 del Afecto del Rey o The Clean Affection. El capítulo que se estrenó el día de hoy, así que sin más vueltas, comencemos. Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Comienza el capítulo después de que Jibón le dé su carta de renunciada a mí. Él se está por embarcar y vemos que llega Soe Eun llorando porque él se va de la capital y ella le dice que siente cosas por él y que recién habrá se dio cuenta. Pero vemos que Jibón le pide perdón por no darse cuenta antes de sus sentimientos y le acaricia la mano, todo esto ante la mirada del tío del príncipe que está mirando cómo Soe Eun está ahí muy acaramelada con Jibón. Señor, qué suerte tienen algunos. Vemos que el tío del príncipe le cuenta esto a Lord Sanguion ya que ella es la que supuestamente se va a casar con el príncipe y no puede tener sentimientos por otro hombre. Y aparte, ella está del lado, vendría a ser del rey y no tanto de Lord Sanguion. Por eso le conviene esta información a Lord Sanguion. Esta información vale millones. Justo la reina viuda habla con el rey y le dice esta situación al rey de que tienen que sacar el nombre de ella ya que no va a poder estar con el príncipe. Y ahí justo entra Lord Sanguion enojado diciendo que solamente bajarla del nombramiento no va a servir y que incluso tienen que castigar a su padre. O sea, Lord Sanguion quiere esto de castigar al padre de ella porque el ministro ese está del lado del rey. ¿Para qué te digo que no se hiciste? Vemos que el tío del príncipe está molestando de nuevo a Haní, la doncella de Soe Eun. Vemos que justo pasaba el príncipe le huí y lo hace detener. Le dice que ya no puede estar molestando a la gente así porque sí y vemos que este queda bastante enojado. Después le huí habla con Soe Eun aclarando que al final no va a haber una relación entre ellos y vemos que cuando el príncipe se está yendo se escucha un grito de una mujer y Soe Eun ve que está muerta su doncella Haní. Y mientras ella llora el príncipe busca a su tío y lo apura ya que está arañado y vemos que encima Haní en su mano tenía como un botón que es el mismo que tenía su tío en el coso donde se sujeta el cabello y esas cosas pero vemos que el tío de ella niega todo incluso a la policía le niega de que él no tiene nada que ver con eso por más que esté arañado y todo eso. Mientras vemos que Eun va a visitar a He Won que se muda a otro lugar y vemos que tiene otra clínica y vemos que le va bastante bien y luego de esto vemos que Eun cuando vuelve al reino le avisa al príncipe heredero que lo vio He Won que lo vio bastante bien y le pregunta por cómo está él cosa que el príncipe heredero le dice que él está bien. Más tarde vemos que el teniente Eun, el padre de He Won le dice al Lord Sang Young que el jefe de sección apareció muerto y esto se une a otras series de asesinatos y muertes que concuerdan que justo estas personas que murieron son las mismas que declararon contra el maestro del príncipe heredero en el pasado. O sea que alguien se está vengando por aquella muerte y que tiene que tener cuidado. ¡Tengo miedo! Y al rato encima de que pasa esto vemos que alguien ataca al Lord Sang Young vemos que el teniente Eun lo defiende al Lord Sang Young y casi atrapa al arquero ese que le tiró la flecha pero aparece el comandante Eun que se pone a hablar ahí con el teniente Eun y hace que esté escape. O sea que como que el comandante Eun hizo a propósito le dio tiempo al arquero ese para que escape del teniente Eun ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Todo esto se aclara cuando vemos que el comandante Eun va a hablar con el rey diciéndole que Gaon pudo escapar cosa que el rey le dice que está bien que lo haya hecho que lo haya dejado escapar y que incluso le dice que esté observándolo mientras está en el reino ya que no sabe qué movimiento más va a querer hacer Gaon y vemos que el rey sí sabe que Gaon está buscando venganza incluso no sabemos si está buscando venganza de él ya que él no tiene la culpa su padre fue el que ordenó que lo mataran y todo eso al padre de Gaon pero bueno yo creo que Gaon se está vengando de todo eso por lo que le hicieron al padre de él Luego vemos que Gaon se reúne con su tío y lo distrae mientras el príncipe Lewi busca el arma con que su tío apuñaló a Haní su tío intenta escapar pero Lewi lo amenaza que ahora podrá pagar por lo que hizo así que vemos que su tío suplica perdón y Lewi le hace que se arrodille ante la tumba de la doncella pidiendo perdón lo que es toda una humillación para alguien de la realeza No me hace gracia me he reído un poco pero no me hace gracia no está bien esto Así que luego de esto vemos que la reina viuda se enoja mucho y lo reta al príncipe heredero por hacerle eso a su tío y vemos que él dice que hizo lo que era justo y vemos que el rey ahí pone como paños fríos diciéndose que él se va a hacer cargo de la situación o sea como que está cubriendo al príncipe heredero También otra persona que lo reta a Lewi es su abuelo Lord Sanguion pero vemos que el príncipe le dice que lo que él hizo está bien y lo deja con las palabras en la boca a Lord Sanguion Esto se va a poner feo Vemos que el otro día encuentra en el cuerpo muerto del tío el príncipe sin vida con un testamento donde dice que se quitó la vida por la culpa de la humillación del príncipe heredero Así que vemos que otro primo del príncipe heredero que es el hermano de Hyun le llena en la cabeza el suegro actual del rey para que haga que los eruditos del palacio hablen del tema fuera del reino diciendo que la muerte del tío el príncipe heredero es por su culpa por la humillación y todo eso cosa que llega a oídos del rey que se enoja mucho con su suegro por esto que están haciendo los eruditos y le dice que así no va a conseguir que cambie de príncipe heredero en el que ingresa muy enojado es Lord Sanguion que le pega al suegro del actual rey y vemos que le dicen que esos eunucos están mintiendo y que eso se puede considerar como una tradición y que los va a mandar a matar a todos pero vemos que el rey lo calma y le dice que él va a ser el que defina eso que buena onda luego de esto vemos que Hewn habla con su hermano para que no desafíe el cargo del príncipe heredero pero este está muy enojado queriendo un lugar en el reino o sea que quiere un lugar más adelante más próximo y está muy enojado con que el príncipe heredero sea Lewy luego Hewn va a hablar con Lewy y le confiesa que sabe que es mujer que la estuvo cuidando todo este tiempo y que si la sacan del cargo de príncipe podría hasta perder la vida y le dice que se vaya con él en un barco lejos incluso le regala esos zapatos rojos que le compró para ella a la vez vemos que el rey está pensativo ya que le hicieron como un llamamiento que supongo que debe ser que le están pidiendo que saca al príncipe heredero de su cargo y vemos que lo va a ver a su habitación al príncipe heredero que justo Lewy se había desatado el cabello y se estaba probando los zapatos que le dio Hewon y vemos que ella estaba como caminando dentro de su habitación mientras el rey vemos que lo está observando y ella siente un ruido y se queda como asustada y termina el capítulo número 11 del afecto del rey la verdad que fue un gran capítulo pasó de todo no paraba de pasar algo cada rato en este capítulo no estuvo tan presente Hewon es como que casi no lo vimos mucho pero estuvo bien yo creo porque todo lo que rodea al príncipe heredero su tío Sobeun el rey la reina viuda Lord Sanguion creo que es un tema bastante bueno bastante rico para tratarlo en la trama y la verdad que me encantó y ese final la verdad que me dejó con ganas de mal ya que parece que el rey descubrió que en realidad la Mi es la que se está haciendo pasar por Lewy o por lo menos eso es lo que yo pienso pero puede ser que él ya sabía antes que el príncipe heredero en realidad no era el verdadero yo creo que puede ser que sabía nomás que acá nos dan a entender como que recién ahora está descubriendo eso pero puede ser que él ya sabía igual que ese ruido que escucha el príncipe Lewy no sé si será del rey porque él se lo ve como muy quieto muy parado no creo que está haciendo como ruido para entrar a la habitación puede ser que sea otra persona pero bueno vamos a ver en el capítulo de mañana así que bueno muchas gracias por ver el resumen de este capítulo no olviden comentarme acá abajo en los comentarios qué piensan de este capítulo qué les pareció y qué esperan para mañana no olviden dejar su like suscribirse para más videos así y sin más que decir nos vemos en la próxima más Nickplay chao adiós vaquero